Música Iniciamos este video, parceritos, aquí metidos en un carro Estamos en un trancón, porque en Yangon es muy común los trancones Pero les queremos presentar unos parceros que hemos conocido O sea, el primer mes estuvimos súper encerrados, como los primeros dos o tres meses súper encerrados Hace como un mes o más o menos un mes y medio empezamos como a salir a conocer gente y conocimos unos latinos Este parcero, a ver, yo estaba como creo que en el barrio chino, me fui a tomar un jugo de cebada Y conocí un tipo que trabajaba con nuestra amiga la alemana, la que ya les presentamos Y él me dijo, ay, tengo un amigo peruano que cocina Y yo le dije, cállese, yo también tengo un amigo peruano que cocina, no sea tan chistoso Eso fue una casualidad muy chistosa Entonces claro, él me dijo, ¿de verdad? Y yo, pues sí, presente Y yo, bueno, listo Entonces quedamos en que íbamos a llevar a nuestros amigos peruanos para que se conozcan Y se conocieron hace como dos o tres semanas Hace como dos semanas Se conocieron y se llevaron re bien, obviamente Entonces el tipo tiene aquí Él ha viajado mucho por esta zona Y tiene acá una escuela de cocina Entonces en esa escuela nos invito a almorzar hoy Entonces ya lo van a conocer ¡Enrico! Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo haces a todos? Bien, bien Uy, ¿pero qué es esto? Nice to meet you Hello, nice to meet you, this is May Oh, May, nice to meet you, I'm Danny Okay This is the kitchen Miren esta cocinota que tiene este parcero Venga, la va Venga, la va ¿Qué tal este lugar de este man? Oye, ¿qué tal el lugar, ah? Una cocinita de aquí Sí, espectacular Espectacular Bueno, el plan que tenemos hoy con el parcero Es que toda esta comida la vamos a preparar nosotros Es una comida fría, es como una ensalada que llaman acá Y esta es una comida típica de este país Entonces él nos tiene esto preparado para que nosotros mismos preparemos nuestro almuerzo Entonces, eh, May, que es su socia, nos va a enseñar cómo hacerlo Ella es típica birmana Un poco, un poco Ok Esta es una socia de pescado ¿Fish? Sos de pescado Ajá, ok Sos de pescado Y esta es una... Capilla 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 es la hoja de limón Hoja de limón Hoja de limón Ok, entonces hoja de limón, pescado, tanta de pescado Esta es la chile La chile La chile y el huay Oh Huay Ya O sea, picante O sea, picante Ok, ok ¿Es que es coreano? Cilantro Sí, cilantro Ok Y esto es un dry drop Dry drop Dry drop Camarón Deshidratado, eso no existe por allá No Eso es súper bueno Ok, this looks good Yeah, this is a bean powder Bean powder? Yeah Una harina de lentejas Ah, harina de lentejas Ok, sí, interesante Y esto es garlic wine ¿Garlic? Oh, nice O aceite de ajo Sí Cocina en el ajo del fracito Y que se agarra con el sabor Ok Me gusta mucho en el sabor Ok, pues se ve bueno This is tamarind chile Puré de tamarindo Puré de tamarindo Puré de tamarindo Puré de tamarindo Ok, ahí parece que nunca en mi idea lo se conoce Todo y todo junto a lo que te digo Ah, todo se junto? Es que por eso que es frío Ok, ok, ok Ok, ok, ok This one is like, I put it with the jugging and the sauce So, I like to learn Ya que idea The sauce is the one from the Vienna La sriracha Ok, esto es panela They eat a lot of us, Jacket We love panela We call it panela Panela Ah, yeah, yeah So, you can put it They make a drink out of it Okay Yeah, yeah It's a panela It's a panela Noodle Noodle Okay Everything you have to put in Okay, so I put it like this More or less? No, no, no Little, little, little Okay, like this is okay This? Yeah Like this, okay You know that? This is obviously and this is a noodle Egg noodle Egg noodle And this is a potato I know you like the potato Yes, yes So, is it okay like this? Lo estoy haciendo bien? Poco mas Poco mas? A little more? Yeah This one made you a creamy Okay, okay You made this? It's a potato It's a potato No, no No, no No, no No, no No, no No, no Okay This is tofu This is green papaya Papaya verde Okay Green papaya I'm going to add a little more of this Yeah This one is like One, right? One, two, and two Yeah I want to try like this Yeah Okay, so now what I do? Food, food, food Everything Everything Oh, before I do this, I put this You have to put a glove first No, no She wants to do it with her hand I want to do it I want to do it I want to do it Maybe It would be nice if you tell the camera Normally the people are using the glove But you want to use the Okay, okay Yes, yes, yes It's that she says that they don't give us gloves But I can do with gloves But I chose to do with gloves Because I like to feel the food And that's also normal And here there are many people who eat with the hands With the hands With the hands So I wanted to do the experience with the hands Of course But if you're in reality, people can put the gloves on Of course Of course So, this is a pizza So, this is a pizza So, I got it Good? Okay This is chili Chili, do you like chili? No, no, really, this is much Well, a little bit Well, you know But, well, what? It's a little bit It's the one that it piques 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 But I like to try it and everything I want to try it What? I like everything Okay, this is? Hoja de Limon A little No, it's a little Very strong Like this? Okay Okay This? Culatro Of course The cilantro, okay A little There is a little y aguanta harto, no? si, listo ok, me gusta esto si, puedes ponerlo nunca he tenido esto se ve bueno este este se vea como acá y delicioso esta es la harina que me dijiste ok, esto, pone un poco porque esto lo que va a hacer es que todos los líquidos que vas a poner va a ayudar a que salga cremoso absorbe ahí esto te va a hacer como el dressing este es el punto principal cuando haces esto ok, entonces no mucho como esto es ok ponle una más esponja como esta ok, dos esponjas así? ya esto es un gallego puedes ver que es gallego y rollo muy delicioso si le puedo agregar harto a la pierna me encanta la pierna le va a hacer a tu gusto es más, el ajo es muy bueno para para el corazón para el corazón está tostado, le pones mucho en un poco de amargo claro el tamarín es realmente suero si no te gusta suero, te pones la mitad me encanta la mitad no te pones demasiado porque después mezclas puedes poner lo que necesitas con un poquito de todo lo mezclas y después pruebalo sí, 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 sí estás correcto gracias sí esto es como un saludo es como la banana con cebolla huele a eso huele a eso delicioso, ¿no? así, así sí 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 eres un buen profesor gracias ¡Slowly and gentle! No, con una mano ¿Una mano? ¿Se logra? Ok Tiene que aplastar la pasta de la gente Me siento muy raro ¡Slowly and gentle! ¡Oh, sorry, sorry! ¡Oh, el café! ¿Puedo decirlo como es el bebé? ¡Es crazy! ¡Gentle! ¿Qué? ¡Negas todo! ¡Negas el papá! ¡Yel lo que se dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Negas todo! ¡Negas papá, tomo, arroz, ciro! ¡Papaya, otro, dos! ¡Eres suelte! ¡Oh, ¡canté! ¡Ya, de repente! ¡Eres suelte! La presentación bien chusca, bien bonita. Voy a hacer una muy buena presentación. Listo, listo. Y... Espera, 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 que me he terminado. Y, y, y... ¿Esta es la panela? No, este es... ¿Es la panela? Sí, es guasa que nada. Ah, ok. Ah, como viene Lorenzo el Dr. Fe, pero artista de la alta cocina. Sí, vieron. ¿Cómo lo ven bien? Ya, bien, exacto. Y te la comes con esto. Listo. Listo, espérenme, agarro aquí. ¿Puedes comer con la mano o no? Sí, sí, sí. ¿Han? ¿Han? ¿Fish cracker? ¿O fish cracker? Fish cracker. Ah... Ah, esta muy buena. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ah, gracias. ¡No, qué cosa tan buena! ¿Tienes esto? ¿Puedo hacer más? Sí. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Está bueno para ti! No estoy produciendo tanta salida. No se imaginan esto, lo sabroso que es. Gracias, esto está muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Tú me ayudas con el nombre de esto para yo ponerlo ahí? Sí, sí, te lo creo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. He wanted to write it down the name of... Ah, ok. Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! 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 A mi favor, respetame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes tienen una casa de dos o nosotros? ¿Qué lo tenemos acá? Pues... Tenemos un barcito donde la gente que le gusta comer puede venir a aprender. ¿Qué es esto? ¿Un espacio de aprender? ¿Una escuela de gastronomía? Es más como un espacio creativo. Una escuela de gastronomía tiene un plan de seguimiento. Ok. Nosotros acociamos lo que nos da la gana. Eh, no más. Entonces, básicamente, cada fin de semana abrimos diferentes clases. Y lo hacemos... Un poco así. Pero diferentes clases. Entonces, cada vez que vienen amigos viajando así, tipo con Ángel, ¿no? O amigos de Francia, o Italia, o de cualquier lado. Vimos una clase, pero la gente se puede venir a ver y aprender, ¿no? Sí. Y al lado de eso, Ya les veo más profesionales. Tenemos asesorías para... Para la gente que está desarrollando su negocio, ¿no? Tejes. Restaurantes. Pero... Pero sí, May... Ha repitido de semana que hace de... Panas. Costerías. Caterías. Caterías. Cosas así, ¿no? Sí. Sí. Gracias. ¿Cuál es la comida? La comida. Sí. ¿Algo más que quieras contarnos al respecto? Está muy bueno. Está muy bueno. Vamos a seguir aquí comiendo, Marcelo. Nos acabamos hasta el postre, aunque yo no comí postre. No me comí. Yo no caí ante la tentación del postre, porque estoy muy juicioso con la dieta. Pero Angelito me dice que estaba muy rico. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Angelito, está bueno? Sí. Rebueno, rebueno. Sí, yo no comí. Yo no comí. ¡Algo más!